Aunque algunos aseguran que Alberto Aguilera Baladez sigue vivo, documentos oficiales demostrarían que el intérprete murió el 28 de agosto de 2016. Se dieron a conocer documentos oficiales de los laboratorios forenses de Estados Unidos donde confirman una vez más que Juan Gabriel sí está muerto. Aunque periodistas de espectáculos y Joaquín Muñoz, ex representante del cantante, han dicho que no murió o que lo escucharon en grabaciones, eso es falso, pues los documentos muestran que el forense acudió a Santa Mónica, en California y reportaron la manera en la cual encontraron el cuerpo de Alberto Aguilera Baladez. El divo de Juárez murió debido a un infarto. China condena a activista por crear portal de derechos humanos. Soldado es condenado a prisión por agredir a bebé. Pixar no긴 lo que hubiera debido a la nuevaению de tu projets del premio de Padra. Gracias.